NORD FARC, PARQUE NORTE Hola Kari, hola, hola guapo, hola Kari Nao, ¿qué haces aquí? ¿Qué vamos a hacer esta noche? Pues no sé, intentaré hacerle trasas por detrás Ah, guarro, eres guarro, eres guarro No soy ningún guarro, es que me tienes seco Hola, ¿qué hacéis, flaujete? Pues nada, este que me quiere taladrar Y yo también te taladraba, pero si tú la tienes muy chica Ay, es verdad, la tengo muy chica, pero ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? A mí no me digas eso, mira, un camión de chorizo a domicilio ¡Ah, es verdad! Un camión de chorizo a domicilio, dan bocata, más cercano Ey, tío, mirad qué me has hecho Paso para lo que decís la antigua chica Te estás mirando a ti mismo, no digo nada Es verdad, qué asco ¿Qué ha pasado? Nada, se ha quedado la rodaja de chorizo al suelo ¡Se ha quedado la rodaja de chorizo al suelo! ¡Se ha quedado la rodaja de chorizo al suelo! ¿Pero cómo se ha quedado la rodaja de chorizo? Amorcito, vamos a solucionar el problema de la rodajita de chorizo como buenos hombres ¡Ah, sí! Claro que sí, nena, mi amor Claro que sí, vamos a llamar a Chori para que nos traiga una nueva rodaja de chorizo ¡Chori! Hola, soy Carlos Factory Aquí vamos a aprender a hacernos un bocata de chorizo con una rodaja cogida del suelo ¿Y eso cómo se hace? Pues cogemos la rodaja del suelo y la ponemos en este bocadillo ¡Hala, ya estarán otra vez otro bocata de chorizo! ¡Qué bien! ¡NORPARK! ¡PARQUE NORTE! ¡NORPARK! 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 ¡NORPARK!